Bendiciones hermanos, aquí nos encontramos en la iglesia Betel, el lugar donde se va a hacer el aniversario de Visión Juvenil este sábado 30 de marzo, así que les invitamos a que se unan con nosotros en este lugar. En este lugar se va a levantar el nombre de Cristo Jesús en este día sábado 30, este sábado 30 de marzo, donde vamos a estar adorando el nombre del Señor. Va a estar Trinidad Llamas con su grupo, va a estar ministrando la alabanza y también estará predicando la palabra de Dios el Pastor Julio Fuentes. Este es el hermoso lugar donde se va a llevar a cabo el aniversario de Visión Juvenil, así que les invitamos a que sean parte de esta bendición aquí en este lugar. En este día sábado, este sábado va a ser el aniversario, después del aniversario va a haber una cena para todos los hermanos que van a ser parte de este hermoso aniversario. Quiero mostrarles el lugar donde se va a hacer la cena, este es el lugar donde se va a hacer la cena. Hay una gran carpa instalada por aquí, donde van a estar muchos jóvenes e incluso pastores van a estar aquí cenando, disfrutando de una deliciosa cena acá en esta carpa. Esto va a ser una bendición para todos, yo sé que Dios tiene algo preparado espiritualmente y materialmente, va a haber una cena para todos. Así que vengan hermanos, les invitamos a todos a que sean parte de esa bendición este sábado. Así que únase con nosotros a darle gloria al Señor en este hermoso lugar. Esto va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo el aniversario de Visión Juvenil aquí en Los Ángeles, California. El lugar va a ser aquí en A5411 al sur de la Broadway, aquí en Los Ángeles. Yo sé que será de mucha bendición para todos. Aquí está el hermano Abner, el que está encargado de Visión Juvenil en esta temporada, no sé cuántos años va a estar estando como presidente de Visión Juvenil. ¿Puede ser la invitación hermano Abner? La invitación de mi hermano, nos esperamos este sábado, les tenemos buena noticia que nos han habilitado un parqueo para 50 carros, así que este sábado no hay excusa para que no vengas. Y eso de que va a haber, tenemos, que va a haber lluvia, que va a haber lluvia, olvídese, no va a haber lluvia ese día. Vamos a estar todos frescasitos para alabar al Señor. A estar hermano Melvin, también va a estar participando, también. Amén. Estaremos haciendo la fiesta al Señor. Les esperamos. Amén. Así que bendiciones a todos, que Dios les bendiga, les esperamos este sábado 30 de marzo, acá en Iglesia Betel, al sur de la Broadway.